Rescatar un hombre de Audac, se puede venir. Contra de Blooming, se equivoca Rafinha en el pase, gana Marcelo Díaz, el chelo en la mitad de la cancha. El toque preciso, juega con Riveros, un balón. Por la derecha, la tocaba. Sepúlveda antes. Que se había metido al área, que había recibido una pelota perfecta por parte de Gastón Rodríguez. Y aquí continúa el juego. Sepúlveda. Bueno, en la mitad de la cancha con Cerceda, otra para Sepúlveda. Al piso. Labrini, el pelotazo largo. La va a buscar Sosa por el centro. Antes la bajaba Sepúlveda. Aquí está Sosa. El balón. Vuelve donde está Marcelo Díaz. Abierto Riveros, no lo vio Marcelo. Jugó con Sepúlveda. Retrocede Sepúlveda. Se entregó Labrini. Se entregó Labrini. Labrini quiere jugar y abrir el balón por el sector derecho. No va a terminar ganando Oliver. Rojas. Llegó para Sepúlveda. Tiene cerquita Marcelo Díaz. Abierto Riveros. Para él fue la pelota antes llegó Becerra. Recordemos que... En Santa Cruz no hay la altura acostumbrada a otros lugares de Bolivia. Prácticamente Santa Cruz está al nivel del mar. Hay salida para Audax y esto es buena. Se viene Audax. A ver qué hace Roberto Cereceda. Abre la pelota para Riveros. Pasa Cereceda por su espalda. Se centraliza Riveros. Puede tocar por el otro sector. Y es buena. Ríos. La metió en el área. Solo un hombre. Principio fundamental del fútbol. Y eso lo ha entendido muy bien Sepúlveda. En apariciones por detrás de Sosa. Así se abrió el marcador en Santa Cruz de la Ciudad. Díaz. Aquí está Sepúlveda. A ver... ¿Qué hace Mati? Se viene Rojas también proyectado. La termina perdiendo Matías. Hay salida. Este cabezazo. Ahumada. El despeje largo. Era Sosa el que quería proyectar. También Sepúlveda. Aquí está Cereceda. Roberto. Quiere salir por la línea. El pase era para Gonzalo. Definitivamente el tucu Sepúlveda. Y no llegó. El pelotazo largo. La va a buscar Sosa por el centro. Antes la bajaba... Sepúlveda. Aquí está Sosa. El balón. Vuelve donde está Marcelo Díaz. Abierto Riveros. No lo vio Marcelo. Jugó con Sepúlveda. Retrocede Sepúlveda. Se entregó a la brilla. Cereceda. Y el pase para Riveros. Y tocaron atrás. Sepúlveda y el centro. Sobre el segundo palo. Va a aparecer un hombre tranquilo. Aquí está levantando. El choque. Tiene entre Figuera. Oliver Rojas tiene que entender que en Copa Sudamericana o en cualquier torneo internacional. La zona defensiva no es zona para ser tacos. No señor. Y acá hay falta. Sobre... Para mí la figura del partido hasta este momento. Riveros. Jugando la pelota por el centro. A ver qué hace Juárez. Levanta la vista. Va a buscar por la izquierda. Es bueno el pase. A ver si llega Riveros. Llegó nomás. Puede meter la pelota del área. Espera Sosa. Viene el centro. Aparecía Sepúlveda. Buscando el cabezazo. Estuvo cerca Audax. Si llega Riveros. Llegó nomás. Puede meter la pelota del área. Espera Sosa. Viene el centro. Aparecía Sepúlveda. Buscando el cabezazo. Estuvo cerca Audax. Cereceda. Enganchó Roberto. Hacia la diagonal. Aquí está nuevamente. Sepúlveda. Se frena. Díaz. Hay salida para Audax. Esto es buena. Se viene Audax. A ver qué hace Roberto Cereceda. Abre la pelota para Riveros. Pasa Cereceda por su espalda. Se centraliza Riveros. Puede tocar por el otro sector. Y es buena. Ríos. La metió en el área. Solo uno puede pegar. Perna izquierda. Abre el balón. Rafinha y el remate. Rafinha y el enganche. Y la termina perdiendo. Llega Durán. Trata de sacar la pelota Cereceda. Quedó ahí mismo. Golpe de cabeza. Para sacar. El balón Sepúlveda. A luchar arriba. Falta del chileno. Será tiro libre. Para Blumen. Lo metió por Rafinha. Lejos de las manos de Ahumada. Y es conectado por un jugador de Blumen. Llegaba. La torre también. A buscar ese cabezazo. Ahumada. El despeje largo. Era Sosa el que quería proyectar. También Sepúlveda. Perdió la salida. Audez. Perdió la salida. Perdió el control del partido. Valió el dominador. Ahora es Blumen. que con una estructura y una forma táctica más bien tosca. Es decir, llevar el balón al área con balonazos. Está complicado. El juego fundamental en un defensor. Y en un defensor central más aún. Osvaldo Oso se ubicó. Se desprendió hacia atrás. Se elevó en el momento oportuno. Buen enfrentazo. El balón ahora lo tiene Aulax en la zona media ofensiva. Y ahora ojo. Ojo con esto. Amarín. Viene el tiro libre. A levantar Rafinha. Hay cinco hombres proyectados del equipo. Buen para levantar. Ocho minutos. Del primer tiempo. El marcador está en blanco. Viene Rafinha. Mete la pelota sobre el primer palo. Golpe de cabeza para despejar. Era de Sepúlveda. Y aquí está ganando la salida. Rápidamente el cuadro itálico. Déjame ese balón. Lo tengo yo. La cerda no. No le creyó. No escuchó a su portero. Ahora Ilzaña. Y le envió al tiro de esquina. Y es el primero para los itálicos. Comenzamos a jugar el minuto 10 del primer tiempo. De Blumen. Realizando el estallante aéreo. Rafinha para el tiro de esquina. Y Andrade va a ver la pelota. A ver si está bien ubicada. Lo va a mirar. Que se transforme en un equipo largo. Y eso le va a dar muchas más opciones a Juárez y a Marcelo Díaz para poder tener el dominio del juego. Y para qué decir, Sepúlveda. Sepúlveda. Y el tiro de Díaz. Jugó con Ríos. Y enganchó Ríos. Dio la media vuelta. A ver qué hace. Quién se abre. Quién se muestra. Se mostró Riveros. El enganche de Riveros. Le quedó para la pierna derecha. Va a meter la pelota en el área. La pedía Sosa. Un hombre de espaldas. Cuidado. Cuidado. Le quedó. La proyección de Durán. Otra para Siles. Viene Sinisterra. Perseguía en la marca Juárez. Sinisterra. Rodríguez se equivocó. Quiso hacer una de lujo. Aquí le va a pegar al arco. La Jó. No, madre mía. Qué bola.